¿Qué es la segunda vez que represento a Costa Rica en un Mundial Open? ¿Qué es la segunda vez que represento a Costa Rica en un Mundial Open? ¿Qué es la segunda vez que represento a Costa Rica en un Mundial Open? ¿Qué es la segunda vez que represento a Costa Rica en un Mundial Open? ¿Qué es la segunda vez que represento a Costa Rica en un Mundial Open? ¿Qué es la segunda vez que represento a Costa Rica en un Mundial Open? ¿Qué es la segunda vez que represento a Costa Rica en un Mundial Open? ¿Qué es la segunda vez que represento a Costa Rica en un Mundial Ot吊